La Secretaría de Salud del Estado te recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, evitar contacto con personas enfermas de vías respiratorias, consumir frutas y verduras de colores amarillo y naranja. Si presentas cuadro gripal, acude a la unidad de salud más cercana. No te automediques. Consume abundantes líquidos. No saludes de mano, ni de abrazo, ni de beso. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial con base en alcohol. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Guerrero cumple. ¡Gracias!